¡Venezuela! Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo no te metan Te voy acercando, voy armando el plan Solo que pensándose al revés el pulso Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Esto hay que tomarlo sin un apuro Despacito Quiero respirar tu pecho despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Como las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame repasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito Sabes suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa defensa Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Sabes suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es tu propia cabeza Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Como las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame repasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito Sabes suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa defensa Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Sabes suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es tu rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Tengo la pieza Música Música Simplemente En Venezuela ¡En Venezuela!